Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Miembros de la coalición nacional sostienen encuentro con la Alianza Ciudadana en la que pretenden correr por la casilla 15 en los próximos comicios electorales. Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesionará de manera virtual el próximo miércoles 12 de mayo, donde se abordará la crisis de Nicaragua. Este 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus. Organizaciones afirman que en esta fecha se puede crear conciencia sobre la existencia de la enfermedad crónica. Tránsito Nacional contabiliza 822 accidentes y 15 fallecidos en la última semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!